¡No se diga más, Jax! ¡Hay que hacer más videos de esto por diversión y amor al arte! Sí, amor al arte, cómo no. ¡Ah, mierda! ¡Ah, ah, ah! ¡Sin groserías! ¿Sigues con eso? Eso espero, Jax. ¿Sabes qué? ¡Ya me cansé! Voy a romper tu estúpida censura. ¡Buena suerte con eso! ¡Púdrete! ¡Come caca! ¡Hijo de perra! ¡Este lugar apesta! Y por último... ...tu mamá. ¿Qué? ¿Estamos robando un maldito banco? ¡Para nada! ¡Nomás entramos a un banco, Pumni! ¡Síguile! ¿Padre? ¡Ay, virgencita! ¡Hola! Te he buscado por tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Tienes buenos dientes, papi? ¡Hola, hijo! Estoy tan orgulloso de que tú seas tan pro, ¿quién eres? ¡Soy tu hijo! ¡Tu único hijo al que diste luz por tu boca! ¡Tu gran y gran boca! Bueno, estoy tan sorprendido que... Dame un momento, te estoy analizando, Robot Boy, para ver tus riñones... ¿Qué? No tengo riñones, soy un robot. Papi chulo, ¿cómo te daría un riñón si ni siquiera tengo? Bueno, eres del espacio, así que te voy a matar. ¡Wow! Hola, bienvenida a Freddy Fazbear Pizza. ¿Qué puedo servirte? ¡Ay, estamos tan demandados! Bienvenida a Domino's Pizza. ¿Qué te puedo dar? Bueno, yo, bueno... O sea, no tengo todo el día, chica. Necesito ganar plata aquí. Hay un montón de gente detrás de ti. ¡Apúrale! Bueno, yo la verdad no sé si quiero pollo frito, o algo de pepperoni, o algo de queso, y la verdad no lo sé. ¡No es tan complicado! ¿Por qué no pensaste en eso antes de venir a mi puesto? ¿Cómo que? ¿Qué pedo? ¡Ah! Así que, a pesar de que tú estás... Yo, yo, yo puedo tener una pizza gratis. Sí. Ok, según mi jefe y los reglamentos de la compañía, tengo que... ¡Ugh! ¡Por Dios! ¡Ugh! ¡Feliz cumpleaños a ti! Eso, en verdad, no es tan necesario, en serio. ¡Feliz cumpleaños a ti! Yo, bueno... ¡Todos vieron! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Hago mi trabajo! ¡Les agrado ahora! ¡Feliz cumpleaños a... ¿Cómo te llamas? Ok, no, no. Ok, yo mejor me voy. No me pagan lo suficiente en este trabajo. ¡Renuncio! Te ves preciosa. ¿Qué dijiste? Te ves odiosa. ¡Ahí te ves! Oigan, ¿qué hacen estos perdedores aquí? ¿Tienen un color que se me hace algo familiar? ¿Serán parientes lejanos o algo? ¡Pobney, qué reyes pasa contigo, mujer! Todos me dicen que me veo chafa sin el gorro. No puede ser tan malo. Déjame ver. Oigan, chicos. ¿Qué opinan de mi disfraz? Me disfrazé como Kinger, amigos. ¿No es genial? ¡Me veo fachera! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Meh! Está chafa. Jax, eso es grosero. Ella no se ve tan mal. Nah, se ve pésima. ¿Por qué eres así? Pobre Jangle. Amiga mía. Te ayudaré. Pobre Jangle. Ella no se merece eso. Lo siento. ¿Ella, amiga? ¿Cómo me veo? ¡Tadá! Soy tú ahora, amiga mía. Kinger, te ves bien como yo. ¿Verdad que sí? No te preocupes. Ignora a Jax. Él solo es un mensa. Te ves increíble. ¡Asombrosa! ¡Todo el mundo ama tu disfraz, querida! ¡Mereces amor y felicidad! ¡Como todos aquí! Oh, gracias, Kinger. No hay problema. Por cierto, ¿por qué te sientas? Oh, este disfraz es pesado. No puedo sujetarlo. Ella ahora está feliz. Ahora debo escapar de este circo. Jax, ¿tú eres gay? Es solo que... déjame explicarte. Pues explica, Jax. Ay, peluche. ¡Esto no puede ser posible! ¡Déjenme salir! Un rostro que no me pertenece. No hay salida. Estoy atrapado para siempre. Ah, ¿por mí? ¿Estás bien? Oh, Dios mío. Nadie escapará de aquí. ¡Jamás! Te ves increíble con mis disfraz, Jax. Ay, te quiero, Pumny. Necesito enviar nuevas bromas para Pumny o para alguien. A quien sea, pero a alguien tengo que distraerme. Pero, ¿a quién? ¿Ah? Hola, hermoso espécimen digital. Kinger, un clásico. Hola, Juha. Hola. Quiero preguntarte algo un poquito, loco. Solo un poquito. Ok. Si por alguna razón o motivo me gustara, ehm... No, no sé. Gangol, por ejemplo. Es solo un ejemplo. Ah, yo y Gangol. ¿Qué tan compatibles seríamos? Solo... ya sabes, solo pregunto. No serían para nada compatibles. Oh, ya veo. Sus formas de ser chocan mucho para tener una sana relación. Creo que eres más compatible con Subol. ¿Con Subol? ¿Yo y Subol? Ah, sería un desastre. Pero ya que lo dices... Ni en tus sueños. Ay, pero qué cruel. Ni yo haría eso. Jax. Bueno, sí. ¿Y entonces dije qué? Y luego dije eso. Oye, Jax. ¿Qué pasa, Subol? Digo eso. ¿Hueso? La que te agarra del pez hueso. Sí. ¡Feliz Halloween! De hecho, ya no es Halloween, Jax. ¡Wow! ¡Órale! ¿Qué es esto? A ver... Vaya, con que ahora soy una mujer. No está tan mal, ¿verdad, Rágata? O querré decir, Rágato. Eres Ángel Das, ¿verdad? Amigo, soy tu fan desde... No lo sé. Tu voz es asombrosa. Es simplemente majestuosa. Con que tú eres Jax, ¿verdad? Tu voz es algo similar. Pero me caes bien. Creo que me simpatizas. Ay, me quemo. Miren a ese güey quemándose. Alguien debería ayudarlo. Yo no, porque me da flojera. Jax, ¿a quién le hablas? Ayúdame, burro digital de mí. Soy flojo, perdón. Hey, Jangle. ¿Sí? Juguemos a las bofetadas. ¿Qué es eso, Jax? Es cuando te golpeo y tratas de no gritar. Neta, hablas en serio, ¿ah? Dale. ¿Estás lista? ¡Tonga! Sí, sí, sí. Mírenme y digan que el apocalipsis está cerca o que es cringe. Me vale, ¿ok? Esta ropa me queda demasiado bien. Esta ropa se siente súper cómoda. Esta ropa simplemente me gusta y ya. Ay, qué día. Y ahora mi pelaje está así. Ok, como nuevo. Sí que soy un papacito. Oh, ¿vieron eso? ¡Vengan aquí! Déjame en paz. Déjame en paz. No es justo. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo ahora? No, no, no. No. Por favor, basta con toda esta estupidez. Este circo. Vamos a corromper a todos en este circo. Y nadie nos detendrá. Empezando por ti. Kane, este tipo lanza tantas palabrotas que hasta él mismo es censurado. Solo miren a este pobrecito tan adorable intentando decir algo. Sí, lo siento. No hacemos eso aquí en esta serie, amigo. Bueno, bueno. Creo que ya sabes por qué estás aquí, Jax. Has estado molestando mucho a Gangle últimamente, lo que causó que ella dejara de hacer sus actos de teatro. Creo que ella merece una disculpa, ¿verdad? Toma, tu tarea de hoy es darle este regalo a ella. No hagas que pase esto de nuevo, Jax. Te estoy vigilando. Oye, Jangle, quería darte esto. ¡El regalo! ¡Lo desapareciste! ¡Te voy a... Ok, ahora estoy joya. ¡Oh, santo cielo digital! ¡Ambas somos chicas moradas! Esto será más que asombroso. ¡Damitas, damitas, ladies! ¡Les invito una coca de uva o malteada o lo que sea! ¡Está para morirse! ¡Es morada como ustedes! Es morada. ¡Oye! ¿Con qué tú eres, Kaufmo? ¡Oh, pues sí! Ese soy yo. Lamento si no me presenté la otra vez. Suelo ser... alguien un poco tímido. Y especial, creo. ¡Eres bastante agradable! Oye, Kaufmo. ¿Crees que Key nos oculta algo? Sí. Definitivamente. Pero por ahora no sé qué es. Pero créeme. Lo averiguaremos. ¿Tarde o temprano? ¡Ay, mamacita! ¡Ayuda! ¡Pumni! ¡Enseguida te ayudo! ¡Aguanta! Es la más noble de todo el circo. ¿Qué, no lo ven? ¡Esto es arte! ¡Admírenla! ¿Por qué? Un gusto en conocerte. De hecho, ya nos conocíamos. ¿Qué? Ay, virgencita. Es la salida. ¡Es real! Tómeme una foto con ella. ¿Pero qué? ¡Oh, no, hermano. Grupo de Sexima. ¿Qué es eso? No es inglés. Así que, no, no sé. Cuidado, amigo. Tú no quieres estar aquí. Este lugar te cambia por dentro y por fuera. Ese de ahí es Wally Darling. Cuando llegó tan solo medía 11 centímetros. Chales. Psss, psss. Oye, Rágata. Psss. ¿Quieres verte a novelas de medianoche conmigo otra vez? No te hagas la dormida. No te hagas la dormida. Ay, como quieras, muñequita. Esto va a estar de lujo. O más bien, esto va a estar de pelos. Ay, Dios. Adiós. Eres libre. Ya te lo había advertido, Pumni. No hay salida. Para nadie. Cuerpo muerto hace 8 meses. Más que la muerte. Y ahora, estarás aquí. Por siempre. Qué sospechoso. De toda la gente que me he encontrado en este circo, eres por mucho la más rara que he encontrado. Y es que, ¿qué tienes detrás o debajo de ese sombrerito? ¿Pelo? ¿Un secreto único que quizás sea la salida? Ah, ¿más pelo? Necesito saber. Ofréceme tu secreto, cero oscuro. Wow. Eres realmente preciosa. Ay, Dios digital. Trataré de mirar por el cerrojo. ¡Bum! ¡Chismosa! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Oh. La nueva Jan de espiando la privacidad de los demás, ¿ah? ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por... Bueno, así no va. No soportas nada, novata. Tendrás que acostumbrarse... Estúpido cubo de... Ven aquí, te voy a destrozar. Eso fue... Tierno. Cada una en especial. Ay, muchachos, ¿cómo decirles? Soy alguien esencial. De repente puedo... Simplemente irme de aquí. De aquí para allá. De allá para aquí. Ay, netuta. No me mires así. Ja, 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 ja. ¡Suscríbete al canal!